Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, yo soy Natalia Sierra, la cantante, ex participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil y estoy aquí para celebrar tu día, el día del mejor padre del mundo. Este mensaje lo han puesto Emily y Sammy solamente para ti. Dice tu nombre, Luis, significa guerrero y eso eres tú en la vida, con tu familia y en todo lo que haces. Muchas gracias por tu amor, paciencia, por ser el polo a tierra y la tranquilidad de la familia. ¡Feliz día del padre al mejor de todos! Te amamos, te amamos y te amamos. Luis, qué bueno ese mensaje que recibes, qué bueno que te quieran tantísimo. Y pues ellas quieren demostrarte su amor con esta canción, porque viven orgullosas, sobre todo tu hija, obviamente, de tener tu sangre en su cuerpo. Es una canción muy, muy bellísima, así que espero que la disfrutes, porque este es tu momento. Cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. A que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo, y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus vasos, porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adonde yo ya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes, como tú, sembra en mi cuerpo. Porque esa familia te quiere muchísimo, gran papá. Ahora ven aquí conmigo, que mientras me tengas cerca, quiero dormirte en mis brazos, como cuando eras pequeña. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme, nunca dejes de arruyarme, llévame en tus brazos fuerte. Que mujer me convierta, padre, yo quiero ser niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adonde yo ya te llevo. Mira, y no importa que pase, ni que pasen los años entre tú y yo, porque sabes que... La sangre es la misma, la sangre es la misma, y también el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adonde yo ya te llevo. Si la vida, si la vida nos separa, yo te juro, y te prometo, que en mi corazón existes, como tú, sangra en mi cuerpo. Que en mi corazón existes, como tú, sangra en mi cuerpo. Emily, y tu esposa te ama. Chao, chao.